Hola amigos, soy DJ Kobia, voy a tocar para ustedes una sesión muy muy corta, pero muy muy genial y de mucha energía de rock'n'roll, vamos a rock'n'rollear, y dice... ¡Gracias! 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 Bueno, esa fue la tanda que quería regalarles, quería dedicarles para ustedes, para que se las oyen en mi canal, y estaremos subiendo nuevas mezclas de DJ Kobia. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hagan lo que dice el poema, ¡Se cautó! ¡Esfuérzate por ser feliz! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!